Díganlo aquí, ¿dónde está? ¿Por qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Porque cadenas caen y y y y y y y y Con el amor del rey de Jesús Hoy se levanta Una bendición En el nombre del rey de Jesús Hay poder, hay poder de Cristo Hay poder, el nombre de Cristo Hay poder, el nombre de Cristo ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper ¡Suscríbete al canal!